qué tal amigos los saludos de aquí de finca frutícola los naranjos como siempre hablándoles del campo y la producción agrícola estoy aquí cargando este precioso alimento este buen alimento este es el platanito resulta que es ya lo último que sale de un corte que tengo y ya son los últimos las arañitas lo último que sale entonces pues hay que aprovechar para venderlo y recoger algo de dinero por esta temporada hay una polémica muy grande por el precio que tiene el plátano en este momento realmente está disparado el precio y eso para nosotros como cultivadores pues nos sirve mucho pero también reconocemos que hay familias que de pronto por escasos recursos no pueden adquirir este alimento y realmente es un alimento de primera necesidad en cada hogar colombiano y en cada hogar del mundo pero qué sucede hay muchas personas que por redes sociales que dentro de la comodidad o en la comodidad de sus casas y por un teléfono celular que es tan fácil hacerlo entonces están publicando de el no consumo del plátano hasta que no baje de precio cuando no conocemos el trasfondo de la situación cuando no conocemos qué sucede cuál es el problema entonces es muy fácil por medio de las redes sociales divulgar información de desinformación eso es muy fácil pero realmente sabemos por qué está caro en este producto porque está caro el plátano la gente dice no es que los intermediarios nos tienen jodidos los intermediarios los intermediarios diarios esto es una cadena y nosotros los agricultores sostenemos toda esa cadena que sale de aquí para arriba entonces viene el señor del transporte él tiene que ganar porque transporta el producto al sitio donde llega luego el que lo compra en el almacén para venderlo ya al público al menudeo también tiene que ganar esto es una cadena realmente pero se han preguntado realmente porque está caro el plátano pues bueno hace dos años casi dos años hubo un paro nacional una protesta social un estallido social que llaman algunos y en el campo colombiano en colombia con un poco más de 20 días que estuvieron cerradas las vías fueron miles de toneladas de productos que se perdió entonces con mis propios ojos mire porque soy del campo y trabajo acá se perdió plátano se perdió yuca maracuyá papaya aguacate guanábana guayaba pera muchos productos miles de toneladas se perdieron mientras la gente protestaba y cerraron las vías para que este alimento no saliera hacia las ciudades esto se perdía en el campo miles de toneladas miles de toneladas adicional a eso tuvimos el problema del invierno la temporada invernal los ríos acabaron con cientos de hectáreas de cultivos de plátano porque nosotros buscamos las vegas de los ríos pero muchas veces cuando el invierno se desborda el río crece demasiado y arrastra con cultivos y arrastra con todo adicional a eso tenemos otro problema el costo de los insumos se han preguntado amigo que publica por facebook por sus redes sociales no consumir plátano hasta que para obligar a que bajen el precio usted se ha preguntado qué es lo que está sucediendo realmente ha preguntado cuánto cuesten los insumos creíamos que en este momento los insumos agrícolas iban a bajar de precio porque eso fue lo que nos hicieron creer o hicieron creer algunos personajes que iban a bajar de precio gran mentira van para arriba van subiendo van subiendo y se hace cada día más difícil cultivar el plátano cada día se hace más difícil si si surtiera efecto el no consumir este producto hasta que baje de precio entonces simplemente en poco tiempo vamos a tener una carestía peor si el de más el desabastecimiento va a ser mucho más grande porque el pequeño cultivador se quebraría en este momento producir un kilo de plátano en el campo producirlo y ponerlo en el sitio para el consumo está alrededor de tres mil tres mil quinientos pesos hagan nomás ese 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 análisis entre tres mil tres mil quinientos pesos si yo como cultivador no vendo kilo de plátano a tres mil pesos pierdo plata entonces que hago no cultivo más simplemente no cultivo y en poco tiempo volverá el desabastecimiento y la carestía colombia se prepara y el mundo se prepara para un desabastecimiento alimenticio sin precedentes mi papá decía llegar el tiempo en que habrá demasiada plata muchísima plata y la gente pagará lo que sea por el alimento por comer pero no va a haber comida cuánta razón tenía mi viejo cuánta razón tenía vea estamos empezando a mirar esos tiempos este producto está caro lo están pagando muy bien en el campo hoy el campesino que cultiva plátano y que está vendiendo plátano tiene la oportunidad de pagar las deudas al banco de darle algo de comida a su familia y seguir trabajando pero si el precio se baja se cae y se pone muy barato simplemente es como cerrar el negocio y irnos porque no funciona entonces amigo usted que publica para los que publican y hablan del plátano que hay que bajarle el precio que los intermediarios que una cosa que otra y publican y hablan sin fundamento les voy a decir sembrar una mata de plátano sembrar un colino de plátano ya que esté listo para cosechar son 12 meses 12 meses 12 meses que semana a semana hay que estarlo asistiendo hay que aplicarle abono hay que fumigarlo hay que prevenirlo de la cigatoca la bacteriosis y el moco entonces les quiero mostrar por aquí algo les quiero mostrar por aquí algo había dejado un racimo por aquí porque quería mostrarles quería mostrarles realmente el problema quería mostrarles un racimo cómo afecta cómo afecta el moco cómo afecta el moco el plátano que es un es un problema aquí tenemos el racimo es un problema que muchas personas de la ciudad no conocen hay una enfermedad que ataca el plátano que se llamaba moco es una bacteria es una bacteria que ataca toda la planta y mire el resultado mire el resultado el plátano podrido por dentro aparentemente por fuera vea buenecito pero uno lo parte mire podrido totalmente podrido eso se llama moco y con esta enfermedad tenemos que luchar nosotros aparte de eso tenemos que luchar con la cigatoca tenemos que luchar con el viento que pronto nos tumba el plátano miles de cosas que los campesinos que nos toca mojarnos que nos toca solear nos que nos toca aguantar hambre si todo eso tenemos que pasar los productores para llevar un plátano a la mesa para que usted amigo que está el celular mirando y publicando bobadas perdónenme que les diga pero la realidad se cuenta que lo que está pasando en el campo colombiano mientras eso no mientras eso pasa nosotros estamos trabajando y produciendo está caro sí claro está muy buen precio para nosotros para los cultivadores de plátano está muy buen precio para el consumidor que está en con escasos recursos desafortunadamente es un problema es un problema pero no somos nosotros los agricultores ni los intermediarios los del problema hay desabastecimiento hay poquito porque la gente de ojo de cultivar por el alto costo de los insumos porque el invierno los quebró porque el paro los quebró porque hubieron múltiples cosas que permitieron que hoy esté sucediendo eso y seguirá sucediendo quién sabe hasta cuándo entonces yo los invito a que antes de publicar y antes de desinformar y antes de pronto decir cosas primero no nos nos centremos un poquito y conozcamos de fondo la situación para de pronto no caer en 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 desaciertos eso les quería mostrar hoy invitarlos a que consuman plátano que consuman plátano está caro sí pero si toca comprar un platanito un platanito pero eso es lo mejor y es una y es de la canasta de lo básico es de alimento de primera necesidad y nosotros los campesinos agradecidos con cada quien que compre el platanito porque está apoyando el emprendimiento no se les olvide les habló guillermo gutiérrez del campo para el mundo